Para todos aquellos capitalinos que no saldrán de vacaciones en Semana Santa y para los que optarán por la capital del país como su destino de descanso, la Secretaría de Cultura del Distrito Federal adelantará las actividades del Festival del Centro Histórico. Este año, su programación se realizará con una oferta de más de 100 espectáculos de danza, teatro, música, conferencias y actividades infantiles. Detalló en entrevista Eduardo Vázquez Martín, titular de la Secretaría de Cultura local. La programación durará 19 días e incluirá la participación de 10 recintos del Centro Histórico, donde se presentarán más de 200 artistas, entre nacionales y extranjeros, en espectáculos totalmente gratuitos. En los recintos tradicionales habrá esta Semana Santa la oferta que tradicionalmente se llevaba a cabo en el festival unas semanas después. Entonces habrá una nueva oferta para quienes se quedan en la ciudad y para quienes visitan la ciudad. Los artistas del Festival del Centro Histórico son de primer nivel y destaca la presencia de la Orquesta Sinfónica Nacional, la Sinfónica de Minería, la Compañía Nacional de Ópera y la Compañía Nacional de Teatro. En el festival se invertirán más de 30 millones de pesos, mismos que provienen de donaciones de instituciones y empresas privadas, así como del apoyo gubernamental, pues el festival es una asociación civil sin fines de lucro integrada por 18 patronos. En otro tema, el secretario de Cultura Eduardo Vázquez Martín anunció que ya está listo el gran remate de libros del Auditorio Nacional. Nuestro gran remate, que este año será una gran fiesta, habrá novedades en el diseño e implementación de esta fiesta del libro, que es la gran oportunidad de adquisición del libro a los mejores precios posibles en la ciudad, por las mejores editoriales, tanto las grandes como las independientes o emergentes. Reportó para Noticieros Nuestra Visión, Antonio Aranda.